Vamos a ver rápidamente el tratamiento para pacientes con lupus sistémico eritematoso. El tratamiento para los pacientes con lupus sistémico eritematoso va a ser evitar la exposición al sol. Porque recordemos que los pacientes que tienen lupus sistémico eritematoso tienen por ejemplo un rash malar o tienen un rash discoide y a estos pacientes se les marca más el rash cuando se exponen al sol y su sintomatología empeora cuando se exponen al sol. Entonces que es lo que les vamos a decir a estos pacientes que disminuyen la exposición al sol, que eviten exponerse directamente al sol. Y cuando los pacientes tienen recurrencia de los síntomas, porque ya sabemos que las enfermedades autoinmunes como es el lupus recurren, entonces se quitan y recurren, se quitan y recurren. Para cuando el paciente viene con la recurrencia de los síntomas le vamos a dar glucocorticoides. Y ya si el paciente lo mejora, tenemos otros medicamentos que utilizamos como terapia inmunosupresora, pero eso ya está en otros videos anteriores. Como regla general, el tratamiento para lupus eritematoso sistémico va a ser no exposición al sol y cuando el paciente ve con la recurrencia de los síntomas le damos glucocorticoides. Nos vemos en el siguiente video.